Hoy quiero confesar, confesar mis pecados Quiero contarle mi historia, que a nadie se la he contado Cuando tenía siete años, mamá y papá se separaron Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos Yo nunca tuve juguetes, a mi Santa Claus nunca me dio regalo Yo solo tuve una guitarra sin juego, y un micrófono de palo Aprendido lo falso amigo, aprendí a ignorar lo ingrato Pero siempre caminé con los pies sobre la tierra, porque no tuve zapato Sufrir me tocó a mi en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe, que mi suerte llegaría Chamaquito del barrio, la leyenda viva Cuando no vi a papá el desayuno, me conformaba Cuando no vi a carro caminaba, antes me sentía el dueño de todo Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama Ahora me miran, los que ayer no me miraban Ahora me tiran lo mismo que me ignoraban Antes perdía, nunca ganaba Y ahora en este juego soy la ficha que faltaba Pero mi padre a mí me cuida desde arriba Y por el buen camino le me guía Y yo solo les pido que me dé salud Y bendición pa' mi familia Ahora tengo gente que me odia Ahora tengo gente que me quiere Dicen que los hombres como yo No se olvidan ni se mueren Sufrir me tocó a mi en esta vida Llorar cuando ni lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamba que en todo el barrio La leyenda viva